Y esto significa ir en ayuda de carabineros de Chile respecto a los móviles que son tan necesarios para que desarrollen una buena gestión, una buena labor y llegar a todo el territorio de nuestra provincia. Es así como vamos a aprobar 12 furgones policiales para la comuna del Quisco, más dos radiopatrullas. Vamos a aprobar tres furgones policiales para San Antonio, para la comuna de San Antonio, más dos radiopatrullas. Uno de estos furgones va a ir a la localidad de Cuncumén, que es absolutamente necesario. Vamos a aprobar dos furgones también policiales para la comuna de Cartagena y dos furgones policiales para la comuna de Algarrobo. Esto viene a paliar en parte el déficit estructural que tenemos con nuestros carabineros para que puedan desarrollar una labor eficiente y eficaz como demanda la ciudadanía. No es posible que por no tener vehículos policiales la ciudadanía no pueda atender los requerimientos de seguridad ni pueden asistir muchas veces a los llamados urgentes que hacen por la delincuencia que está desatada en muchos sectores de nuestra provincia.